Buenas, estamos en mi peluquería en Juan G. Ramos, peluquería Unisex y anteriormente hicimos la demostración de la hidratación y ahora tenemos aquí a Iván y le vamos a hacer un corte de pelo masculino. ¡Gracias! Peina y tijera para rebajarle un poquito el escalón que separa la parte de los lados con la parte de arriba. Bueno, pues ya le hemos cortado de los laditos y ahora vamos a hacerle... un cortecito arriba, cortándole un de y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!